¡No lo digas tan fuerte! Lo sé, es embarazoso. Las atracciones son raras, ¿sí? Lo sé, yo tuve muchas. Sientes nudos en el estómago, no puedes concentrarte, es divertido y emocionante, y verlo te hace feliz. Algo así, sí. ¿Así te sentías por papá? ¡Claro! Es él de quien hablaba. En fin, quiero decir que te entiendo, Hailey, y estoy aquí para ti. ¿Puedes hablar conmigo de eso? Incluso los temas incómodos. Pero no te preocupes, puede ser nuestro pequeño secreto. Gracias por ser tan comprensiva, mamá. No hay problema. Ahora inmortalicemos el momento con una selfie.